hoy nos encontramos en este vehículo es un pointer es un pointer 2007 vamos a ver la ubicación y una de las pruebas que le podemos hacer a nuestro relevador de la bomba de combustible vamos a contar con un relevador que va a contar con cuatro pines que por la terminal número 30 vamos a tener una alimentación permanente eso quiere decir que nuestra alimentación va a estar presente siempre aunque con nuestro vehículo apagado vamos a tener una alimentación de 12 voltios dependiendo del estado de la batería vamos a contar con una alimentación de número 85 que por ahí también nos va a llegar una alimentación de 12 voltios una alimentación de ignición que cuando abramos nuestro interruptor nuestra llave la pongamos en posición de ohm nos debe de llegar una alimentación de 12 voltios vamos a contar también con una alimentación de con la terminal número 86 que por la terminal número 86 nos va a llegar una una tierra que esa tierra va a ser la encargada de energizar nuestro relevador de la bomba de combustible para que nuestra bomba pueda funcionar esa tierra va a ser controlada por por la computadora y vamos a contar por último con la terminal número 87 que esa va a ser la encargada de llevarle alimentación a nuestra bomba de combustible donde vamos a encontrar nuestro relevador de la bomba de combustible del del pointer del pointer lo vamos a encontrar de en el lado en el lado derecho en el lado del copiloto justo donde descansan los pies donde van los pies hasta el fondo ahí vamos a encontrar una una tapa una tapa de plástico de color negro justo ahí vamos a encontrar nuestro relevador de la bomba de combustible vamos a pasar hacia el lado donde está nuestro relevador para que le podamos hacer las pruebas de alimentación y tierra y podamos hacer el pequeño diagnóstico y esperando que les pueda ser de utilidad esta información vamos a pasar el lado del copiloto y vamos a continuar con con el vídeo pues bien pues ya nos encontramos en la parte del del copiloto y como pueden ver en la imagen justo donde descansan los los pies del acompañante justo donde van los los pies ahí vamos a encontrar una una tapa de color negro que es de plástico que va a ser el que tapa nuestros relevadores en este vehículo esa tapa ya no como pueden ver en la imagen ya no la tiene pero si podemos observar perfectamente los dos relevadores nuestro relevador que le vamos a hacer el diagnóstico y el relevador de la bomba de combustible es el que vamos a encontrar del lado izquierdo así como lo están viendo en la imagen que es este el que está señalando mi dedo aquí en su base tiene dos tornillos dos tornillos eso los vamos a poder retirar con un desarmador de cruz para que podamos sacarlo un poco y podamos hacerle el diagnóstico y las pruebas pues no no tan incómodo vamos a retirarlos acuérdense este es de un pointer vamos a contar con un relevador de cuatro pines que ahorita les vamos a hacer las pequeñas las pequeñas pruebas vamos a verificar que nos esté llegando su alimentación de ignición que nos esté llegando su su tierra que es controlada por la computadora y que nos esté llegando su alimentación permanente vamos a hacerle unas pequeñas pruebas nos vamos a ayudar con una lámpara de pruebas como pueden ver ya lo ya lo retiré vamos a hacerle las pruebas esperando y salga de lo más de lo más claro posible vamos a retirar nuestro relevador el que vamos a encontrar del lado del lado izquierdo simplemente vamos a jalar y va a salir con facilidad perfectamente y acuérdense que al principio del vídeo les dije que vamos a encontrar nos vamos a encontrar con con cuatro pines que este pin el que está señalando el el desarmador ese va a ser el pin número número 30 ahí debemos de tener una alimentación de 12 voltios dependiendo dependiendo el estado de nuestra batería el pin que sigue el que estoy señalando ese va a ser nuestra terminal número 85 y ahí también nos va a llegar una alimentación de ignición cuando pongamos nuestra llave nuestro interruptor en posición de de ohm nos debe de llegar una alimentación de 12 voltios y la terminal número 86 ahí nos debe de llegar una tierra una tierra que va a ser controlada por la computadora esa tierra va va a aparecer por escasos 55 segundos nosotros al abrir nuestro interruptor esté en el poner en la posición de ohm va a aparecer la tierra si la computadora detecta que nuestro vehículo no está en marcha automáticamente la tierra va a desaparecer y por último nuestra terminal terminal 87 va a ser la encargada que le va a llevar alimentación de 12 voltios a nuestra bomba de combustible vamos a ayudarnos con una lámpara de pruebas una punta de nuestra lámpara de pruebas la vamos a poner a chasis del vehículo donde estemos seguros que nos llegue una una tierra tengamos una buena tierra para que éste pueda funcionar nuestro pequeño nuestro pequeño diagnóstico vamos a empezar por nuestra terminal número 30 vamos a empezar por nuestra terminal número 30 acuérdense que es una alimentación permanente y como pueden notar si se ilumina nuestra nuestra lámpara voy a retirar un poquito para que puedan observar la lámpara como pueden notar si está presente nuestro nuestra alimentación nuestra alimentación permanente ahora vamos a pasar con nuestra terminal número 85 que es la que está señalando mi dedo esa alimentación solo va a estar presente cuando en nuestro interruptor lo pongamos en la posición de de on vamos a pasar nuestra llave y como pueden notar también está presente nuestra nuestra alimentación lo vuelvo a retirar la lámpara lo vuelvo a colocar y también está presente nuestra nuestra alimentación de ignición ahora por último vamos a hacerle la prueba a nuestra terminal número número 86 acuérdense que esa es una tierra que va a ser controlada por la computadora esa va a aparecer por unos escasos segundos unos escasos segundos al no estar nuestro vehículo o nuestro motor en marcha automáticamente va a desaparecer ahora la otra punta de nuestra lámpara de pruebas la voy a poner justo la voy a poner justo donde me estoy ayudando con este pequeño con este pequeño clip para que de ahí podamos checar acuérdense que por ahí tenemos tenemos una alimentación de 12 voltios y por la terminal número 86 debemos de tener una una tierra ojalá y ojalá y se alcance a notar la prueba que que le voy a hacer en estos en estos momentos ya que es algo algo incómodo ahora voy a abrir nuestro interruptor lo voy a poner en la posición de on y como pueden notar nuestra tierra también está presente escasos 5 segundos y al no la computadora al no detectar que nuestro vehículo nuestro motor está en marcha automáticamente corta esa tierra voy a cerrar nuestro interruptor y lo voy a abrir nuevamente y como pueden ver también nuestra tierra está perfectamente ahora otra prueba que nosotros le podemos hacer para descartar que nuestro relevador no sea el culpable del cual nuestra bomba de combustible no está trabajando vamos a hacer un pequeño puente entre la terminal número 30 y la terminal número 87 espero y se alcance espero y se alcance en este acordar nuestra terminal número 30 vamos a tener una alimentación y por nuestra terminal número 87 vamos la 87 va a ser la encargada de llevarle alimentación a nuestra bomba de combustible vamos a hacer un pequeño puente y pongamos atención automáticamente nuestra bomba de combustible va a trabajar aunque nuestro interruptor esté completamente cerrado como pueden notar ahí estoy haciendo el puentecito y nuestra bomba de combustible está trabajando lo vuelvo a retirar y nuestra bomba se apaga hago nuevamente el puente y nuestra bomba está trabajando estas son unas pequeñas pruebas que nosotros le podemos hacer a nuestro relevador de la bomba de combustible es muy importante esta prueba para antes de reemplazar nuestra bomba y no hacer un gasto un gasto innecesario y como siempre esperando les pueda servir de algo esta pequeña información y nos vemos a nuestro próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!